Saludos de paz mis queridos amigos en el Señor. Aquí estamos en la Plaza San Pedro. Ustedes ven allí al fondo la Basílica de San Pedro y por supuesto este hermoso pesebre de Perú. Sí, de Perú. Con sus respectivos, podemos decir, colorido, con sus trajes típicos exactamente, sus animales. El ave nacional. El ave por supuesto nacional, la flora, la fauna propia de este territorio, de este país. Y aprovechamos por supuesto para saludar desde el Vaticano a toda la gente del Perú, a toda la gente de América. Saludamos y bendecimos a la gente desde la Patagonia. Saludamos a la gente de Argentina. Saludamos a la gente de Brasil. Chile, que también está por ahí, por supuesto. Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, por supuesto. Y saludamos a la gente de Guatemala. Centroamérica, ¿cierto? Centroamérica, exactamente. Saludamos a toda la gente de Centroamérica y a la gente también México, Venezuela. Bueno, en fin, a todos estos países, podemos decir, representados por este hermoso detalle que vendría siendo, estamos aquí con Selvin, estudiante de Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad Santa Cruz. Coméntanos, Selvin, tú, podemos decir, ¿qué interpretas tú de este pesebre en la Plaza de San Pedro, Roma? Bueno, podemos decir que, en primer lugar, es un signo de la presencia de la Iglesia de América Latina en el centro de la fe, que es la Iglesia Católica acá en Roma. Es un signo de cercanía del Papa Francisco de permitir que sea la comunidad peruana de que, pues, este año pueda representar el misterio de la natividad, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y, pues, la Embajada de Perú en la Santa Sede, pues, toma esta iniciativa y presentan este hermoso pesebre, este hermoso nacimiento, donde nos presentan todo lo típico de esta civilización inca, por así decirlo, porque, pues, están representados los trajes típicos, la fauna propia del Perú. Y, pues, vemos eso, ese caminar que constantemente hacemos al encuentro del Hijo de Dios, ese deseo profundo de que el Niño Dios nazca y permanezca en nuestros corazones. Saludos cordiales desde acá, de la Plaza de San Pedro, que el Niño Dios les bendiga abundantemente. Mis queridos amigos y hermanos en el Señor, pasen ustedes en familia, como Jesús, María y José, unidos siempre, que en unidad pasen ustedes una hermosísima y feliz Navidad. En familia, así tengamos poquito, así tengamos un poquitico de comida, pues, que con esos detalles de comida, que colocando nuestro nacimiento, que colocando nuestros arbolitos, que colocando estos detalles de la Navidad, nos ayuden a cada uno de nosotros a experimentar, a vivir, a crecer en ese gran amor que Dios tiene por nosotros y, por supuesto, a ser portadores del amor para otras personas, sobre todo, para nuestras familias. Bendecida vida y que la providencia les conceda esas tres virtudes insoslayables para nuestra vida de fe, la fe, la esperanza y la caridad. Bendecida vida y hasta otra próxima entrega.